opera el Espíritu de Dios y por eso su vida es fluctuante que anda en dos aguas y andan siempre desanimados ¿tienen emulsión? Sí ¿tienen llamados? Sí ¿tienen potencial? Sí ¿tienen elocuencia? Sí pero no tienen carácter no tienen intimidad con Dios y no saben lo que es estar en el lugar santísimo alguien que conoce el lugar secreto y ha tenido encuentro con el Espíritu Santo le vale un bledo que los hombres no honran porque saben que es que tiene con raro de Dios el encuentro con el Espíritu de Dios no se anda promocionando el Espíritu Santo habla por él ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios no está sacando pasaportes para irse a Colombia él para encima la crisis un encuentro sobrenatural con Dios no anda buscando la firma para el divorcio se está preparando para ver como Dios restaura su matrimonio ¡Principio! ¡Principio! Ahora, nadie en la palabra, escúchame bien nadie en la palabra hizo algo que trascendió en el tiempo sin tener un encuentro sobrenatural con Dios no tienen el tiempo sin tener encuentros consecutivos o constantes con el Espíritu Santo de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video